¿Qué hace Karina en estas fechas? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo tradicional? ¿Los regalos? ¿La cena? ¿Qué comer? ¿Pavo? ¿Pierna? ¿Jamón? Pues realmente en estas fechas estamos cambiando, estamos buscando unas nuevas costumbres, porque la familia ya cada quien está con sus bebés y cosas así, y yo que vengo a visitar a mi mamá es como... ¿Tú eres la bebé de tu mamá? Ajá, soy la bebé, entonces pudo consentir. Por ejemplo, esta última vez compramos nada más mucha comida y nos quedamos aquí a ver películas, por lo mismo de que mi hermana no está, entonces pues nada más mi mamá y yo. Pero me gusta normalmente eso, ver películas. He salido a correr y estirar y así, pero ahorita estoy arreglando eso como para... Con un conocido, bueno, con un señor que conoce a mi mamá y así desde el deporte, ya para que me presten duela para estos días tocar cancha o algo así, pero realmente en vacaciones yo vengo a ver a mi mamá, a comer y a dormir. ¿Cambian la rutina? Me imagino que va a ser diferente ya, igual el entrenamiento, las rutinas... Sí, allá, todo el día, todo el día. Por ejemplo, a mí me tocaba clases desde las 7, 7 y media, 8 hasta medio día. Y luego, en cuanto salía de mi clase a las 12 tenía que ir a comer porque entrenaba a la 1 y media. Y tienes que estar en los lockers de que media hora antes. Y si no estás media hora antes te pueden poner castigo. Entonces es como... El tiempo termina muy exacto y para cuando terminas de entrenar, que después de cancha es algún tipo de físico, si no es en duela, es en gym. Y de ahí tenemos horas de estudio. Entonces tenemos que ir a la librería y verificas qué pasas. Entonces estudias y cuando terminas, terminas como a las que quieres, 9, algo así. Entonces, de que la tarea que no terminaste en la librería, porque si era a las 9, a bañarte y todo lo demás, entonces los días sí están muy ajetreados. O sea, de que todo el rato tienes algo que hacer. Y si no, terminas como... Es una ciudad pequeña, entonces no hay mucho que hacer más que como que deporte. Por ejemplo, yo me llegué a tomar días. Como yo no entrenaba tanto, ¿cómo decirlo? Por los juegos. Yo sentía que tenía más energía. Entonces yo agarraba, me metía al gimnasio y... O sea, te dejan poner la cancha, te dejan usar todo lo que tienen ahí. Porque yo digo que por lo mismo que es un lugar pequeño, es como, no, pues nadie más va a entrar a robar o algo así, ¿sabes? Entonces, las instalaciones están al uso. Entonces es siempre o escuela o instalaciones. ¿Qué películas le gustan a Karina? ¿Románticas, comedia, que esté de moda o...? Pues últimamente he tenido un gusto por las mexicanas, así como que se me antoja ver películas mexicanas. Y es como... Porque las estuve rentando en YouTube. Y me encanta como que el humor, pero también me gustan mucho las... No sé cómo... Sí, se llama sci-fi, sci-fi, como el género. Que es como... Genero como Black Mirror y cosas así de que... El futuro podría ser así de intenso o cosas así. Por ejemplo, Black Mirror acaba de sacar una película que conforme va sucediendo la película, escoges de que... Te da dos opciones. Decir sí o decir no. Tal, no sé, tal tipo de música o tal... O esta otra canción. Entonces vas escogiendo y la historia va cambiando conforme lo que vayas a escoger. Está muy interesante. Ese tipo de cosas. Películas viejas realmente... Lo que me ponga... Lo único que sí diría que no es el suspenso. Me estrés el suspenso. No, no, no. En este invierno cuida tu carro y aplica el anticongelante de la marca Preston por solo 350 pesos, todo incluido. O la marca Vardar en 330. En Octoservicios Sánchez estamos ubicados en la avenida Plutarco Líaz Calles, 1704, Colonia Moderna. Para mayor información comuníquese al teléfono 3131-228. Octoservicios Sánchez, con más de 35 años de experiencia, sirviendo a la comunidad. ¿Cuál es tu mensaje o algún comentario respecto al vólibol nogalense, al vólibol guinda, que cuando las niñas te vean y digan Oye, yo quiero ser vólibolista y ella está allá y yo también me quiero ir. ¿Algún mensaje, algún comentario sobre eso? Pues lo que yo podría decir es que no se apresuren, que tomen su trabajo, o sea, lo que quieren hacer en lo más en serio que puedan Y le den la pasión, le pongan toda la pasión que puedan, porque realmente así es como Ustedes mismos lo van a sacar adelante, o sea, si les gusta el vólibol y sienten que aquí de repente es como que Ay, es que quisiera más, o está muy chiquito, o lo que sea, este, porque, perdón, Alex, es pequeño. Yo creo que deberían de seguir intentando, más duro, o sea, simplemente seguir entrenando, seguir trabajando Y poco a poco se van dando las oportunidades, o sea, de una u otra manera tu trabajo resalta Pero el chiste es seguir trabajando, es que se siga notando O sea, de aquí puedes salir a una competencia a Guaymas y en Guaymas te ven Y resulta que el de Guaymas conoce a alguien de Hermosillo y ya en Hermosillo ya es la capital Entonces ya te puedes ir brincando, o sea, el chiste es no desesperarse y saber que si realmente te gusta Eventualmente lo vas a seguir haciendo bien y lo vas a, pues cuando haces las cosas bien se nota Entonces, de una u otra manera vas a seguir y vas a poder lograr tus metas y lo que tú quieras Y vas a poder estar pleno, porque se supone que estás haciendo lo que te gusta Pues siempre la familia está detrás de los grandes logros de los atletas Lo hemos visto en, pues ahora sí que de Ana Gabriela, Omar Quintero, Paco Cruz, Dana García, Marlene Lubiano Bueno, varios, varios, varios atletas, Balán Castillo y siempre está la familia detrás de ellos ¿Qué puedes decirle tú a la familia? Y obviamente, pues el mensaje o algún agradecimiento, no sé, que le quieras decir a tu mamá que ha estado contigo desde siempre Pues primero el agradecimiento para arrancar, pues yo por ejemplo quiero mucho a mi mamá Desde siempre me apoyó y desde siempre, siempre me ayudó a calmarme igual y cuando no me sentía tan bien A sentar mis ideas y creo que eso es lo que la familia hace Te apoya a pesar de que a veces las cosas no les convengan tanto a ellos Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con la familia y tener muy en claro que esos son Que son personas que siempre van a estar ahí para lo que tú quieras y lo que te haga feliz Entonces por eso uno tiene que tener eso en claro La familia nunca, si te llegan a decir que no es porque puede estar peligrosa la cosa Pero ahí sí hay que ver Pero siempre van a ver por el bienestar de uno Entonces creo que nunca hay que hacerle feo o olvidarlos Por ejemplo, a mí me cuesta bastante eso de, por lo mismo de que a veces estoy ocupada Mantenerme en contacto con los que en verdad quiero, en general En general mantenerme en contacto, pero el problema es que va a las personas que ahí está el amor Que ahí tiene que estar el cómo estás Porque es algo que no se puede perder Por más cosas que estés haciendo No puedes dejar de ser agradecido y realmente tener en cuenta a quienes siempre van a estar para ti Arriba la familia Muchas gracias Karina Bueno pues esto fue todo con Karina Muchas gracias, un 2019 pues de honor así de muchas metas Sí, muy emocionada realmente y tenemos muchos planes para este 2019 entonces Ahí vamos a estar pendientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!